¿Va a tener otra función, a lo mejor como de contralor de lo que es, lo que hoy vemos, tanto tráfico en el microcentro sanjuanino? Exactamente, exactamente. El personal va a trabajar todo, vamos a tener los empleados del ECO, vamos a tener los monitores urbanos, vamos a tener la policía comunal. Van a ser días con la normalidad que tenemos, pero bueno, tomando esta medida de no cobrar el estacionamiento, esto tiene que ver con la mayor afluencia que tenemos, con la movilidad y con la rotación que podamos llegar a tener en los estacionamientos. La idea es ir tomando medidas, porque hemos tenido dos años duros, para favorecer lo que tiene que ver con el comercio, con las ventas y con la afluencia. Son políticas que venimos conversando, decisiones que venimos tomando en conjunto, y también, de acá en más, ir tomando algunos otros tipos de medidas que nos han planteado que tienen que ver con ir fortaleciendo el comercio en el microcentro sanjuanino. El asunto del 31 y del 24 en los empleados públicos, ¿van a abrir un poco más, que vos sepas, que te haya dicho la gente de la Cámara de Comercio, ¿van a abrir extendidos los horarios previos a las fiestas? Bueno, eso ya depende de ellos y de lo que puedan generar también con el sindicato de empleados de comercio, perdón, y con sus propios empleados, y eso difiere porque hay comercios que son atendidos por sus propios dueños, otros que tienen personal, pero también el asueto que se da administrativo el día 30 y el día 24 tiene que ver un poco con esto, con que la gente también pueda salir, hacer sus compras, organizarse para estas dos noches que hacen a las festividades que todos conocemos. Pregunta final, ¿resumen de este año atípico, digamos, después de un año y medio de pandemia, con idas y vueltas y con un montón de medidas nuevas? Sí, bueno, pero este año yo creo que hacemos un resumen mucho más positivo que el del año pasado, que fue un año difícil, marcado a fuego por la pandemia, por una pandemia que no venía, en ese momento con un manual de funciones, que se tuvieron que implementar medidas, que se priorizaron, que se fijaron criterios que de repente eran buenos para unos, pero no tanto para otros. Este año ya creo más asentado, conociendo más de qué se trataba, con mayores libertades, porque la verdad que la pandemia lo que nos afectó fue justamente la libertad de cada uno para movernos como estábamos habituados. Entonces, eso, la parte comercial, la parte del movimiento de la administración, sumado a la inversión y a la cantidad de obra pública que hemos podido hacer, creo que cerramos un año que es bastante positivo y, por supuesto, con muchísima expectativa para el año que viene. ¿Eso es final para el capitalino o qué viene para el año 2022? Para el año 2022 viene, creo, una gran inversión en obra pública, mejoramiento de nuestro microcentro, seguimos con muchas obras, tareas de iluminación y mejoramientos urbanísticos en muchos barrios, así que intervención, cercanía, inversión y, por sobre todo, construir una capital mejor y más linda para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.